No solo de postres y el mundo dulce vive la castaña, también la vamos a utilizar como acompañamiento o guarnición de un delicioso plato de fondo. Su delicado sabor y textura así que nos pongamos muy creativos. Una de las claves es utilizar productos que estén en la misma temporada. Castañas salteaditas como acompañamiento de un chancho agridulce. Nos vamos a cocinar. Preparaciones saladas con la castaña. Hoy la vamos a utilizar de guarnición que queda delicioso. Le gusta y se lleva muy bien con carnes con personalidad. Y en este caso va a ser chanchito. Este es un plato de celebración. Vamos a usar el filete del chancho. Como siempre cuando uno cocina las proteínas unos 30 minutitos a temperatura ambiente. Así funciona mucho mejor. La vamos a condimentar por las dos caras con sal y pimienta. Y aquí un secretito que a mí me encanta con el chancho cuando lo vamos a dorar. Un poco de harina tostada por todas las caras. Esto le da un sabor, me da un hogadito bien otoñal. Y aparte nos ayuda a que la caramelización sea más parejita, más profunda, más marcada. Como siempre esto tiene que sonar. Vamos adentro con el chanchito. Qué lindo. Y dejamos cocinar, que se quede solito. Y mientras vamos a hacer, amor, cariño para el chanchito antes de que entre al horno. Una mezcla de mostaza y miel. Parte de iguales. Ideal mostaza de grano y miel. Chulinita siempre de bulmo. Y para elevar esto un puntito más arriba lo voy a cortar. Una ramita de tomillo. Puede ser romero, puede ser orégano. Cualquiera de ellas funciona. Vamos con su hojita adentro. No importa que esté medio apretada. Luego con el calor del chanchito, vamos espatulando y se va a gustar. Se me hizo agua la boca. Miren lo que es esto. Gracias a la harinita tostada tenemos un dorado crocante y perfecto. Nos vamos a ir a una fuente para ir directo al horno. Pero en este caso, si usted lo tiene, utilícelo. Una de estas rejillas donde va a sostener el chanchito. Se va a cocinar mucho más parejo. Y el aliñito que le va a poner ahora. Esta miel con mostaza que va a embetunar, no se nos va a quemar y se va a dorar por todas caras. Vamos al horno a unos 190 grados. Queremos dar buen punto corazón. Y podemos seguir cocinando en el mismo sartén. Luego volvemos al fuego. Queremos rescatar todos esos jugos, toda esa caramelización que nos dejó el chanchito. Y vamos a cortar una cebolla. Ojalá moradita en unos cascos. Empezó a chirrear. Subimos el fuego. Queremos que aquí dore muy bien. Esta guarnición es bien otoñal. La acompañamos con brócoli. Y este brócoli lo queremos cortar bien, chicos. Acordemos que lo importante hoy son las castañas. Defendemos su porte. ¡Upa! Y dos embetune con este aceite y empiece a brillar. Unos ajitos machacados. Queremos que sea parte de este sabor. Pero como es una guarnición salteada, no quiero que estén pedacitos. Voy con ellos para que infusionen. Y de todo el sabor. Castañas. ¿Se acuerdan que tenemos distintas preparaciones según el corte de castañas que salga de la pelada? Estas son las castañas gomitas de borrar. Las que les fui sacando los cantos por fuera para sacar esa cascarita más leñosa y que algunas se me fueron partiendo. Miren lo que es esto. Los colores. ¡Qué lindo! Está un poco seco. Se escucha el sonido. Vamos a agregar un poco más de aceite de guía y que se levante esta fiesta. Y aquí nos falta el último ingrediente otoñal. Delicioso y que le da un contraste en sabor. El brócoli, la castaña y la uva se llevan de maravilla. Mejores amigos. Van adentro. Así enteras. Que se quemen un poco. Que se revienten algunas. Que den su dulzor. Que ayuden a hacer salsa. Que suene, que suene, que suene. Aquí tenemos ritmo. Sigue sonando y tenemos poesía. Un poquito de caldo de verdura. Queremos que termine de dar cocción. A las castañitas, al brócoli que está brillante. Por no tener cocción todavía. Pero gracias a este caldito va a tomar sabor y brillo. Dejamos a fuego fuerte un minutito. Mientras vemos cómo está nuestro chanchito. Y vamos tocando para rectificar el punto. A mí me gusta así que esté medio tenso pero así con algo de blandura al centro. Con un corte magro. El chanchito a mí me gusta comerlo rosadito. Algo jugoso. Si es que sabemos cómo cocinarlo no le tengan susto. Como todas las carnes lo dejamos descansar. Y así asientan todos los jugos y el caldito y la sabrosura queda adentro. No afuera el plato. Este va a ser un plato para compartir. Va a ir al centro de la mesa. Así que elegimos el más bonito. Uno extendido donde se puedan ver todos los ingredientes. La castaña se luzca. En este momento le vamos a agregar unos cubitos de mantequilla fría. Queremos que se derrita lentamente. Que emulsione. Que termina siendo una textura de salsita final. Y le llora. Un saborcito final para levantarlo. Para tener frescura. La ralladura de limón. Que siempre usamos. Sobre todo con estos acompañamientos vegetales que va increíble. Nos vamos a englocinar. Y ir directo con todo lo del sartén a nuestra fuente. Qué lindo. Y extendemos. Queremos dejar espacio para que llegue el chanchito a un costado. Este caldito. Qué gloria. Que está acá adentro. No lo podemos perder. Lo movemos para ir juntando todo lo que esté en el sartén. Y vamos arriba de nuestra guarnición. Y lo último para levantar aún más la frescura es perejil picado chiquitito. Queremos que esté en toda la preparación. Hacemos aquí como un cigarrito y vamos picando el perejil. Y le damos el cortecito al chanchito. Mire cómo brilla. Qué lindo. Y así es como queda delicioso. Jugosito. Rosado en el centro. Y no tengo ningún susto porque está bien cocido. Qué maravilla. Nos pusimos elegantones hoy día. Platito para celebrar, pero con simpleza. Castañita, uvita, este calduqui. Impresionante como nos abre la cabeza y nos da para la creatividad. Que la castaña no es solamente en almíbar o en dulce. Delicioso como queda. Con estos saborcitos y acompaña. Como se hacía antiguamente, carnes con un poquito más de personalidad. Me lo llevo a la mesa.